La reunión con la SUNEDU ha sido bastante fructífera. Hemos podido entrevistarnos los representantes de las facultades de la Universidad Villarreal con la superintendenta, con su equipo legal. Nosotros planteamos una alternativa de solución ante el estado de ingobernabilidad de la Universidad que es la renuncia de la Asamblea Estatutaria. Y la SUNEDU nos ha dicho que esta salida sería viable si es que nosotros pretendemos desconocer el CEUTA y la Asamblea Estatutaria debido a que desde el inicio del proceso de adecuación ha habido una serie de irregularidades que dicen esto, que es la intervención del señor Villaña y de la gente que lo respalda en la Comisión de Actos de Corrupción contra los intereses de los estudiantes. Lo que nos ha dicho SUNEDU es que mañana va a emitir un pronunciamiento sobre las interrogantes que tenemos los estudiantes respecto a la situación de la universidad que hoy día se han puesto a la mesa de debate. Y además se han comprometido con nosotros, nos han comunicado que el procurador de la SUNEDU ha presentado denuncias contra el rector, vicerector y miembros de la Asamblea Estatutaria. Como les reitero, las denuncias ya las ha presentado contra el rector, que vendría a ser el señor José María Víaña, contra el vicerector, que es Ceballos, y contra los miembros de la Asamblea Estatutaria, que vienen a ser 36 personas, entre ellos 24 profesores, 12 estudiantes. No, el tema de la multa se ha dado debido a las infracciones que habrían cometido nuestras autoridades y si bien esto nos perjudica, nos han dado como alternativa los señores de la SUNEDU que se van a interponer acciones legales contra las autoridades para que la reparación que se les exija a ellos sea restituida a la universidad con respecto al pago. Bueno, nosotros queremos reafirmar la medida que han tomado los estudiantes y egresados ante la serie de irregularidades que vienen cometiendo nuestras autoridades que pretenden autoproclamarse como tal, pese al desconocimiento de la SUNEDU. El compromiso de los estudiantes es claro, el rechazo categórico a la corrupción que reina en nuestra universidad y nosotros los estudiantes vamos a seguir firmes en esta decisión de exigir a nuestras autoridades su renuncia porque no cumplen los requisitos de la SUNEDU, porque no cumplen la ley universitaria y porque pese a su desconocimiento insisten en autoproclamarse y perpetuarse en el poder. Cabe mencionar que justamente estas cosas que se han venido perpetuando han sido culpa directamente de José María Víaña, el rector de la universidad y toda esta gente que siempre trabaja con ellos. Estas cosas justamente el poder judicial lo va a tener que evaluar, pero nosotros los estudiantes desde aquí vamos a permanecer vigilantes ante todo este proceso y también vamos a exigir el hecho de que la Asamblea Estatutaria al fin renuncie, ya que es ilegítima y también ha violado bastantes puntos cometiendo irregularidades de acuerdo a la ley. Desde aquí exigimos a la Contraloría que se pronuncie en la mayor brevedad posible, incluso se adopte la medida de poder congelar las cuentas para la universidad, porque eso está ayudando a que las autoridades sigan cobrando y a su vez sigan emitiendo actos jurídicos, o en este caso actos administrativos irregulares, ilegítimos, ilegales. Vamos a seguir en pie de lucha, llamamos a nuestros compañeros que están en los locales centrales, que han venido a marchar, que seguimos continuando de pie de lucha y a su vez exigimos que las autoridades, entre comillas, que se llaman ser así, que renuncien en la mayor brevedad posible, porque si ellos renuncian, hay la viabilidad de que se pueda resolver el caso. Ahora está confirmado que las 18 facultades están tomadas, y a su vez saludamos desde aquí a esos valientes compañeros que siguen en pie de lucha, ahí están en pie de lucha en los locales. Gracias.